Oración poderosa a San Marcos de León. Oh San Marcos de León, tú que en vida fuiste un ejemplo de valentía y sacrificio, escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros ante el trono de la gracia divina. Tú que conoces las dificultades y desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria, ayúdanos a superarlos con fuerza y coraje, confiando en la providencia divina y en tu poderosa intercesión. En tus manos, San Marcos de León, depositamos nuestras preocupaciones y necesidades. Tú que has sido llamado el León de Dios, ayúdanos a encontrar la fuerza interior para enfrentar los desafíos que se interponen en nuestro camino y a perseverar en la fe incluso en los momentos más difíciles. Que tu amor y tu protección nos acompañen siempre, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestra jornada espiritual. Padre amoroso, tú que siempre has estado al lado de los necesitados y los afligidos, mira con compasión nuestras súplicas y atiende nuestras necesidades más urgentes. Concédenos la gracia de la fortaleza espiritual y la paz interior, para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con confianza y serenidad, sabiendo que tú estás siempre con nosotros. San Marcos de León, amigo fiel y protector de todos los que te invocan con sinceridad de corazón, no nos desampares en este momento de necesidad. Escucha nuestras oraciones y ruega por nosotros ante el trono de la misericordia divina, para que podamos experimentar el poder sanador de tu intercesión y la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Que tu ejemplo de santidad y tu amor incondicional nos inspiren a vivir con generosidad y compasión hacia los demás, compartiendo con aquellos que están en necesidad y extendiendo la mano de la amistad y la solidaridad a todos los que nos rodean. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu poder protector y la fidelidad de Dios y que podamos encontrar consuelo y fortaleza en tu amor eterno. En tus manos, San Marcos de León, confiamos nuestras vidas y nuestras necesidades, sabiendo que tú siempre estás con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Que tu bendición nos acompañe siempre, dándonos la fuerza para superar cualquier adversidad con fe y esperanza en el poder redentor de Cristo. Amén.